Mi mejor amigo es Ryan. Ella es buena amiga para me. Ryan es honesto y amable. Es importante que ella confíe en mí. Ella merece en si quiero. Pero ella es celosa. Ella es celosa y espero que cambie. Acceptamos como somos y ella me apoya. Nosotros perdamos y reconciliarse. Tenemos que trabajar por nuestra amistad. Vamos a tomar un descanso por un tiempo. Nos gusta ir a la parque a dar un caminar. También me gusta apoyar a sus deportes. Siempre nos levamos bien. Mi divertido con ella porque somos a la vez divertido. Ella es mi mejor amiga porque sincera. Me encanta pasar tiempo con mis amigos porque están locos.